he visto alguna vez una torreta con un hacha, parece una ficha de ajedrez la torre con su hacha, el nuevo ajedrez y mira que va a pegar y ahí está el tío ahí está el tío, contrólate, contrólate se va, el hombre torre ¿qué te pasa corriendo ahí? ya está, acabó la tontería, adiós hombre torre hay objeto, no, no hay anda que me ha dado la tontería que me ha dado adiós